Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni tampoco su calor, ay llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey de Gloria para siempre será el Consolador Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor Donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor No habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol dará su luz y tampoco su calor, ay llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey de Gloria para siempre será el Consolador El cristiano, el verdadero y también el obrero de valor No habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol dará su luz y tampoco su calor, ay llanto no habrá ni tristeza ni dolor No habrá necesidad de la luz y el resplandor Porque entonces Jesús el Rey de Gloria para siempre será el Consolador Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine alabar a Dios Yo vine, yo vine alabar a Dios Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre celestial Pero que felicidad, pero que doy a su nombre Señor Cantando todos en coro a nuestro Padre celestial Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma me da poder Llena mi vida, llena mi ser Llena mi vida, llena mi vida, llena mi ondor Como fuego, cayendo sobre mí Como fuego, cayendo sobre mí Qué quella que quema y quema Te quemas, te quemas y quemas ¡Como fuego! ¡Que quemas! Y queda sobre mí, que quema, que quema, que quema, que quema, que quema y querida En esta noche, la gloria es para él, es para él, es para él En esta noche, la gloria es para él Ahora y por la eternidad Es para Él, es para Él, es para Él, es para Él Y en esta noche el alonio es para Él Ahora y por la eternidad Y donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Si el Espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve Dentro de mi corazón Oh hermano, deja que se mueva Se mueva, se mueva Oh hermano, deja que se mueva Dentro de mi corazón Y deja lo que se mueva Y deja lo que se mueva Y deja lo que se mueva Que se mueva Y déjalo que se mueva Los ídolos no tienen poder Ehova si tiene poder Los ídolos no tienen poder Los ídolos no tienen poder Ehova si tiene poder Ehova si tiene poder Y no tienen poder Ehova si tiene poder Ehova si tiene poder Los ídolos no tienen poder Ehova si tiene poder Ehova si tiene poder El Cristo que se adora aquí, Jesucristo vivo Y no es de palo ni de hielo, ni se compra con dinero Y no es de palo ni de hielo, ni se compra con dinero Aquí se hay una, aquí se ora, se alaba de otra toda hora Aquí se hay una, aquí se ora, se alaba de otra toda hora Aquí se hay una, aquí se ora, se alaba de otra toda hora Aquí se hay una, aquí se ora, se alaba de otra toda hora Y no vale igual, profeta, esos besos vivirán El profeta le contestó, solo tú, Señor, lo sabe Y no vale igual, profeta, esos besos vivirán El profeta le contestó, solo tú, Señor, lo sabe Y esos besos vivirán, solo tú, Señor, lo sabe Y esos besos vivirán, solo tú, Señor, lo sabe Y esos besos vivirán, solo tú, Señor, lo sabe Y esos besos vivirán, solo tú, Señor, lo sabe Paseate en esta iglesia, oh, paseate Paseate en esta iglesia, oh, sea, que nada de poder Paseate en esta iglesia, oh, sea, que nada de poder Y el poder de Dios ya está aquí ¡El poderoso Dios! El poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Llena mi vida, llena mi ser Llena mi alma, me da poder Llena mi vida, llena mi ser Llena mi alma, me da poder Como fuego Cayendo sobre mí Como fuego Cayendo sobre mí Te quema, te quema, te quema, te quema, te quema Ay, poder mío Como fuego cayendo sobre mí Que quema, que quema y quema Que quema, que quema y quema Que quema, que quema y quema Y ayer estuvimos de fiesta, ahora estamos también Ayer estuvimos de fiesta, ahora estamos también Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo Me está tocando mi hermano, me está tocando mi hermano Me está tocando mi hermano, me está tocando mi hermano Y toca de chale, no tocale, toca de chale, no tocale, toca de con poder Y toca de chale, no tocale, toca de chale, no tocale, toca de con poder Hermano que lindo son los toques de mi Señor Hermano que lindo son los toques de mi Señor Yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Me está tocando el Señor 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 Y deja que te toque el Señor Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por una mejor Es Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Y llénanos de poder Y llénanos de poder Y llénanos de poder Espíritu Santo de Cristo, queremos poder del cielo, queremos poder del cielo, queremos poder del cielo, queremos poder de Dios. Y Espíritu los cuatro vientos, comienza a soplar ahora, y Espíritu los cuatro vientos, comienza a soplar ahora. Y Espíritu los cuatro vientos, comienza a soplar ahora, sopla Jehová, 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 queremos poder del cielo, queremos poder del cielo, queremos poder de Dios. La gloria de Jehová, y la gloria de Jehová, y la gloria de Jehová, y la gloria de Jehová, aquí está entre nosotros, aquí está entre nosotros. Y Espíritu los cuatro vientos, comienza a soplar ahora, y Espíritu los cuatro vientos, comienza a soplar ahora. Sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva, se mueve, 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 se mueve. Sí, sí, el poder de Dios, sí, sí, el poder de Dios, yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. El evangelio de religión, el poder de Dios, sí, sí, el poder de Dios, sí, sí, el poder de Dios, sí, sí, el poder de Dios. El evangelio de religión, el poder de Dios, sí, sí, el poder de Dios, sí, sí, el poder de Dios, sí, sí, el poder de Dios. Sopla Jehová, Sopla Jehová, Sopla Jehová, Sopla Jehová, Sopla Jehová, Sopla Jehová. Aquí está el Dios del día, aquí está el penoso Aquí está el Dios del día, aquí está el penoso Porque cuando se invoca sube, se hace presente Sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová Sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová Y el Espíritu los cuatro vientos Comienza a soplar ahora, el Espíritu los cuatro vientos Comienza a soplar ahora Sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová Hoy lo profetizó y Cristo lo convivó Hoy lo profetizó y Cristo lo convivó Hoy lo profetizó y Cristo lo convivó El poder se va a derramar 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 El poder de Dios, poder de Dios ¿Cuánto? El poder de Dios, poder de Dios Si, si, el poder de Dios Si, si, el poder de Dios Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está El poder de Dios Y aquí está, aquí está El poder de Dios Si, si, el poder de Dios Si, si, el poder de Dios Siéntese fuego, siéntese fuego, siéntelo ya Y siéntelo como llama, siéntelo como llama Como fuego, como llama, como llama, como fuego Siente el poder de Dios Aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios Aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios Si, 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 si de las cadenas me libertó, me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó. El clavo del pecado era yo, pero Cristo me libertó, me dio la paz, me dio su amor, Cristo me bautizó, me bautizó, me bautizó, me bautizó. Cristo me bautizó, Cristo me bautizó, aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios. Bendito Dios, alabanza y te vives, oh maravilloso Dios, te haces presente Cristo en medio de un pueblo que sabe adorarte, oh maravilloso Dios. Bendito Cordero del Cielo, Él no mide apariencia, mi hermano, Él no mide condición, Él se glorifica en medio de su pueblo, aleluya, Señor. Es que cuando la presencia de Dios te toca, no eres el mismo, algo sucede cuando Dios te toca, eso algo se llama el glorioso, porque Cristo es un Dios de poder. Bendito Dios, adórale mi hermano, adórale. Bendito Dios, 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 bend Es que soy tan pequeña que al yo tocar me siento que voy a desmayar. Y es que a tu presencia no hay aquella tierra con que comparar. No te puedo mirar ni te puedo tocar. No ha llegado el momento que a veces se me apague. Creo que ya tú no estás. Pero vuelvo y me siento. Y cuando me toca con tu santo espíritu lloro tanto y tiemblo. No te puedo mirar ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y te siento. Y a veces se me apague. Creo que ya tú no estás. Pero vuelvo y me siento. Espíritu, y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro y santo y lleno, Señor, que hay en tu interior, que sientes por mí, no sé cómo me amas, pero qué misterio existe, que a mi dora prueba conviertes en calma. Yo sé que tu presencia, toda la tierra tierra y también tierra mía, pero qué tiene tu Espíritu, y cuando me tocas, me dará bonanza. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Allí es, Señor, y a veces en la paz, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas, Señor, cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro y santo y lleno. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces en la paz, Señor, y a veces en la paz, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro y santo y lleno. Santo Espíritu, lloro y santo, lloro y santo, lloro y santo, lloro y santo, lloro y santo. Santo Espíritu, lloro y santo, lloro y santo, lloro y santo, lloro y santo. Santo Espíritu, lloro y santo, lloro y santo, lloro y santo, lloro y santo. Amén, aleluya, aleluya, reina es tu poderoso Dios. Aleluya, aleluya, reina es tu poderoso Dios. Aleluya, aleluya, reina es tu poderoso Dios. Poderoso, ni no eres tú, ni no eres tú, tú eres santo, santo. Amén, aleluya, reina es tu poderoso Dios. Sí, Señor Dios, poderoso, santo eres tú, 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 tú eres santo, Señor, aleluya, amén. Te adoramos, Jesús, bendito sea tu nombre, aleluya, glorioso eres tú, Señor, digno de alabanza eres tú, oh rey de gloria, oh gloria a tu santo nombre.